¡Ahora sí! Que no tiene padre ni madre Soy solito en este mundo ¡Ay! ¡Acaxita, hermosa mujer! Y así gozamos en la fiesta patronal De San Salvador de Conga, Socrozán y Cash Sí o no, señor Sosimo Núñez Ostos Y esposa Josefina Álvarez de Núñez ¡Hijos! ¡Ahora sí! ¿Para qué te habré querido? ¿Para qué te habré amado? Sin saber que me engañabas